Le voy a leer algo muy importante, que salió justamente... Aníbal, ¿usted es un diario digital? En última hora, yo no leo esa porque yo quiero tocar. Que salió en última hora, y es un comentario de una compañera de ustedes, Estela Ruiz Díaz, que merece mi respeto, y dice esto. De nada valieron los contundentes dictámenes de la subsecretaría de tributación. De la Secretaría Anticorrupción, de la Auditoría del Poder Ejecutivo y de la Contraloría. Del Poder Ejecutivo. Sin embargo, los dipuchorros de Marito le votan en contra de la decisión del gobierno. Yo no entiendo más. Pero en ese voto se unieron cartistas y abdistas. Por eso digo, Mario Benítez este es un pelotudo. Y si tuviese un poco de coraje, el ministro, entre comillas, de la Secretaría Anticorrupción, Fernández, que fue fiscal, yo con esto renuncio. René Fernández. Claro, un pelotudo, como si fuese un ministro. Le decís, en nombre del gobierno de Marito Benítez, le decís, esto es lo que hay que hacer. Y sus diputados van y votan exactamente. ¿Por qué mandé encuadrar esto? Porque esto voy a colocar en mi sala, para que alguna vez mis nietos vean por qué me volví a rebelar. Esto no representa al partido colorado de Bernardino Caballero. Esto representa a los acomodados y a los sinverbenza. Entonces, ¿dónde estamos, mi hermano? Estoy absolutamente en contra. Y me reuní el 8 de diciembre con mis hijos y me dice la segunda, papá, yo trabajo con los jóvenes. ¿Y qué pasa, mi hija? Si hay dos millones de jóvenes, un millón novecientos va a votar a cualquiera menos al partido colorado. Usamos ya todo, porque ya es imposible. ¿Quién puede entender esto? ¿Qué es esto? Ahora, Inge, hay encuestas, no lo digo yo, dicen que el próximo presidente del Paraguay, de la República del Paraguay, va a ser quien salga victorioso en las internas del partido colorado. Eso es lo que ellos piensan. Están profundamente equivocados. Profundamente. ¿Usted cree que Efraín Alegre tiene posibilidades?